Aquí estoy, señor. El señor de mi hijo, en la calle principal busca en casa de dudas a un hombre del tacho llamado Saúl, que está orando. Saúl tuvo también la misión de un hombre llamado Ananias que entraba y le encuñe a las manos para que recobrara la vista. Ananias contestó, señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha entrado a tus pies en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan conmigo. Pero el señor de mi hijo, no importa, tú ve allá, porque yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer con mi troncha. Ananias fue allá, entró en la casa, le puso las manos a Saúl y le dijo, Saúl, hermano, el señor Jesús que se te apareció en el camino, me envía para que recorres la vista y que desvienes del espíritu de Saúl. Al instante, algo como escamas, se le desprendió de los ojos y recorró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió y recorreró las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y se puso a predicar en las escabotas, afirmando de Jesús que era el Hijo de Dios. Palabra de Dios, la damos, Señor. Que aclame al Señor todos los pueblos, aleluya. Que aclame al Señor todos los pueblos, aleluya. Que aclame al Señor todas las naciones, que aclame todos los pueblos. Que aclame al Señor todos los pueblos, aleluya. Porque grande su amor hacia nosotros y su divinidad cura con siempre. Que aclame al Señor todos los pueblos, aleluya. Ven bien. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él y se expiró. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Con el Espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Con el Señor. Aleluya, aleluya. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él. Así también el que come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo mas como el maná que comieron sus padres pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúl. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Siéntense un momento. Pues antes que otra cosa felicidades es mamás. Porque sé que hoy sus hijos y ustedes mismas han venido a dar gracias a Dios por la maternidad en donde Dios las hace partícipes de la creación. Y ciertamente nosotros como pueblo mexicano somos un pueblo materno. Entonces siempre el pilar no por quitarles la responsabilidad de los papás la van a decir hoy se iba a hablar bien de las mamás y de nosotros ¿verdad? Pues de modo hoy es su día de ellas y se aguanta. ¿Sí? Entonces siempre la mamá es como ese vínculo de unión de nuestras familias. ¿verdad? Entonces ¿verdad? pues ustedes al ser partícipes de esta gracia de la maternidad que Dios les ha concedido pues unen a nuestras familias unen y enseñan ese vínculo de la unidad. ciertamente a una mamá es a la que le duelen los hijos ¿verdad? Los papás no más aguantan ¿verdad? Pero ustedes son las que verdaderamente pues traen la vida al mundo y pues son partícipes con Dios. Entonces pues muchas felicidades es un don maravilloso el que Dios les ha otorgado y que ciertamente Dios sabe que podías con esta responsabilidad por eso te la ha confiado te ha confiado la vida no te ha confiado cualquier cosa sino la vida misma de la que el mismo Dios nos habla hoy en el Evangelio te ha confiado a los cristianos te ha confiado a la iglesia te ha confiado a sus hijos Dios mismo te ha confiado a sus hijos por eso es tan importante tu tarea tu trabajo tu fortaleza y todo lo que eres como mujer como madre como esposa que Dios siga recompensando y siga llenándote de las gracias necesarias para seguir siendo madre ¿ok? porque eso es lo que serás de aquí en adelante y lo has sido desde que nació tu primer hijo madre y decir madre el día de hoy y decirles mamás es dar gracias a Dios porque gracias a ustedes nosotros hijos tenemos vida y bueno al escuchar hoy la palabra de Dios pues también la palabra de Dios nos llena de vida alimenta nuestro corazón pero nos llama nuevamente nos llama a responder a Dios en esa vocación que cada uno de nosotros tiene unas como madres otros como padres otros como hijos y a fin de cuentas tenemos que responderle a Dios y daremos cuenta de lo que ha confiado en nuestras manos hoy escuchamos la historia de Saulo o Pablo en la Sagrada Escritura este hombre que pide cartas para perseguir a la iglesia y como Dios transforma a este hombre en un encuentro Saulo no conoce a Jesús en vida mientras estudiando él es un erudito y es un hombre muy inteligente su biografía y todo lo que se escribe de San Pablo nos habla de que es un hombre dotado y de una inteligencia tal que por eso se atreve a perseguir a la iglesia a veces pensamos que Pablo es el pecador no porque persiguió a la iglesia en los primeros en los primeros años del desarrollo de la iglesia y tachamos a veces esa parte de Pablo pero Pablo era tan celoso de Dios que abraza tanto la fe con los judíos que no permite y que se abre mal de Dios entonces por eso Dios toma esas cualidades y esas habilidades de San Pablo para beneficio de la nueva iglesia de esta iglesia que está naciendo en el seno del resucitado entonces a veces como que nos tachamos a Pablo en sus anteriores bebidas y decimos ah no ahora es San Pablo 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 siempre ha sido un hombre un judío recto un judío justo y Dios toma eso pero en esta parte en donde Jesús se le aparece y le dice a quien a quien buscas a quien persigues a Jesús a los cristianos aquí estoy y entonces Dios se hace presente en la vida de cada uno de nosotros porque a veces vamos persiguiendo también nosotros a la iglesia pero muchas veces nosotros en nuestra ignorancia ¿por qué? porque nos encapechamos con nuestros pecaditos y eso es una forma de ir persiguiendo a la iglesia pero ¿cómo es eso? sí ¿por qué? porque vamos dando un mal testimonio de nuestra fe un cristiano voy a escuchar una de las sentencias del Señor ten piedad dice Señor permítenos vivir como resucitados ¿qué hace un resucitado? aquel que ha renacido a una nueva vida pues dan frutos de vida eso eso es alentar a la iglesia eso es dar lo que Dios me ha dado a mí entonces San Pablo siendo ese hombre perseguidor de la iglesia Dios lo transforma y se deja transformar se ve que hay un corazón sediento de Dios de ese celo por Dios que no le es difícil entender las palabras de Cristo hay una frase que a mí me encantó el día de hoy estaba continuo la lectura del estudio que estoy haciendo de esta exhortación apostólica Cristo vive de Papa Francisco que ha dirigido a los jóvenes y a todos aquellos que tenemos contacto con ellos y dice el Papa Francisco que hoy los jóvenes les preocupa más no tener una conexión a internet no que les falle el wifi híjole la muerte ¿verdad? que les falle el celular no yo los he visto de verdad que dramáticos que dramáticos son los jóvenes cuando no tienen internet no hay celular no hay luz que puedan cargar su teléfono entonces y el Papa decía algo bien interesante así como te preocupas por tener una conexión a internet preocúpate por tener una conexión con el Señor ¿en qué? escúchalo aprende a escuchar a Dios yo creo que eso es lo que hoy San Pablo nos enseña que debemos de tener una escucha atenta de Dios pero Dios no se escucha en el ruido hoy vivimos en un mundo lleno de ruidos de escándalos y demás que difícil es escuchar inclusive a nuestros padres yo hoy les quería hacer una pregunta a los hijos no porque escuchar a Dios es saber escuchar las necesidades de los demás y como hijos a veces no sabemos escuchar las necesidades de nuestra mamá es bien fácil pedir y pedir y dame y esto y el otro y cuando se interesan verdaderamente por mamá digo ni el 10 de mayo porque parece que mamá necesita una plancha para seguir planchando o una express para seguir cocinando o una lavadora para seguir trabajando esas son las necesidades de nuestras mamás mamás ¿ustedes qué opinan? pues no ¿verdad? si lo que menos quieren el día de hoy es trabajar ¿verdad? pues ¿para qué? pues por lo menos para disfrutar su day su día disfrutar a su pequeño ya te caché la noche te vienes a dormir entonces ¿cuáles son las necesidades? ¿dónde escuchamos a Dios? pues en las necesidades de nuestras mamás de nuestro papá de nuestros hermanos a veces nos encerramos en nuestro egoísmo dice el Papa Francisco aprende a hablar con él y si es cierto a veces no sabemos hablar de Dios y de todos ¿eh? no nada más a los chavos todos ¿por qué? porque a veces llego y Diosito quiero esto quiero el otro quiero el otro quiero más y entonces ¿dónde está el verdadero diálogo con Dios? porque en un diálogo con Dios ¿sí? es aquel que habla ¿sí? el otro escucha y se calla ah pero dame un momento para que Dios te hable al corazón y dice el Papa Francisco y creo que es para todos y nos dice y cuando sientas un momento de angustia y de dolor en donde no sepas qué hacer pregúntale Jesús ¿tú qué harías en mi en mi situación? ¿tú qué harías en esta situación? pero eso solamente yo se lo decía hoy a una a una señorita Dios no se escucha en el ruido sino en el silencio en la tranquilidad en la paz ¿y esos qué son? frutos de la resurrección frutos de alguien que está vivo y que sabe escuchar y que sabe responder al llamado que se le está haciendo así como Pablo el día de hoy Dios sabe que tiene las habilidades para ir y predicar el Evangelio ¿cuáles son tus habilidades? ¿qué le vas a ofrecer hoy a Dios para ir a predicar el Evangelio? Padre yo sé cocinar sofrésele eso a Dios ¿sí? cocina bien nada más dice no me acuerdo que santo decía pero que San Juan Pablo II le repitió en varias ocasiones le decía haz del ordinario algo extraordinario no necesitamos hacer más simplemente querer escuchar a Dios hablar con Él para responder y seguirle así como Pablo a lo mejor en nuestros tiempos perseguimos a la iglesia a lo mejor dudamos de Dios pero tienes la posibilidad de cambiar ahora ¿por qué? ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? los quiere de sus hijos y los quiere santos es más te quiere feliz eso es la santidad ser feliz verdaderamente feliz alegre yo no yo no he conocido un santo triste ¿ustedes han conocido a un santo triste? no inclusive a Pablo y a Juan hace unos días que le estaban dando una paliza ¿cómo salieron del Sanedrín? contentos felices por haber recibido esa paliza en nombre de Jesús ¿por qué? porque Dios no depende de la circunstancia que estás viviendo depende de la apertura de corazón que tengas para responder al llamado que te está haciendo a ti te llamó a ser madre tú ser una buena madre te llamó a ser padre tú ser un buen padre te llamó a ser hijo tú ser un buen hijo y ya ¿a poco está difícil? pues sí entonces no ¿a poco no les cuesta? consigue pero el que se esfuerza recibe la recompensa a su esfuerzo yo pues al ver a muchas madres santas la madre de San Agustín ¿no? una mujer que luchó por la santidad de su hijo ¿no? y que siendo santa ella hizo santo a su hijo mamás a veces van preocupadas ¿no? ay mi hijo esto ay mi hijo el otro no te preocupes ocúpate ¿sí? la preocupación no te va a llevar a ningún lado si te ocupas en orar por tus hijos y luchar por ellos mira saldrán adelante ¿sí? ocúpate no te preocupes ¿sí? papás yo siento que a veces al varón como que le cuesta un poquito más acercarse a Dios pero si no nos de varones de toda la iglesia ¿por qué? porque confía también en nosotros ¿sí? y en todos ¿no? en todos ¿por qué? porque a todos les ha dado algo con lo que le puede responder a todos no nada más a Pablo a Pedro a Juan no a todos a todos nos ha dado algo para ser santos Francisco de Asís fue en la pobreza Santo Domingo de Guzmán por sus prédicas Santa Rosa también predicó Santa Ana fue madre de María María la madre de Jesús cada quien en su desde yo siempre les digo desde su trinchera puede ser santo y hoy es lo que necesita nuestro mundo hoy es lo que necesita nuestro país porque todos estamos cansados de la maldad que está a nuestro alrededor pero ¿quién hace algo? verdaderamente algo por eso y desde nuestro hogar podemos transformar eso ojalá y hoy nos inspire la vida de Jesús nos inspire el testimonio de nuestras madres el testimonio de todos aquellos que quieren hacer el bien a nuestro mundo para salir y responderle a Dios que se sabe nuestra inspiración y sepamos responder al llamado que Dios nos da que Dios así nos lo consiga amén gracias Gracias.